Pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control contente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiros, puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. Número 6, segunda balota. Número 6, tercera balota. Y el número 3 en la cuarta balota. 3-6-6-3. 36-63. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 36-63. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Momil, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Liz noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.